¡Queremos que la muerte! ¡Queremos que la muerte! Dios de Libertad, el régimen también ha trabajado, sé que está trabajando el Ministerio de Justicia, hay varios proyectos en el legislativo, es decir, hay esta posibilidad de indulto y eso vamos a trabajar en los siguientes días. Las peticiones son el tema de justicia, las audiencias se suspenden mucho, en una estadística es que según ellos mismos dicen, de 50 audiencias, 12 se realizan, entonces 48 se suspenden, ese es el gran problema, y por eso están reclamando que haya celeridad en sus procesos. Movilidades se han pedido para ir a las audiencias con rapidez y voy a tratar de conseguir eso. ¿A cuánta gente afecta toda esta situación? No, pues es la población penal, el 84% son privados de libertad sin sentencia, es la mayor parte de la población, es decir, la justicia tiene que tomar medidas sobre esto, porque no podemos tener 84% de personas privadas de libertad, que exigen sentencia y que lo sentencian y después nosotros como régimen también los atendemos. La mayoría, 84% son personas con detención preventiva, entonces ellos están reclamando esto. La mayoría, ¿por qué tipo de delitos? La mayoría es del 2008, sobre todo ese es el delito que es. ¿Estarían amenazando por alguna medida? No, no, está el presidente de la corte más bien y con él vamos a conversar.